El local de Nuevo Encuentro El local de la Cámpora y una compañera de una hamburguesa que estaban allí en el lugar no había sido por ruidos molestos o por algo que había provocado a la gente que estaba en el lugar. Yo le decía así totalmente. Y de acá Clarín a escribirte que los muertos son muertos en enfrentamiento son 5 minutos. Esta película ya la vimos. Desaparecieron a muertos en enfrentamiento y resulta que a la compañera le meten un tiro en el brazo porque hay una denuncia por ruidos molestos. No. De lo que estamos hablando es que están generando de nuevo un monstruo que tiene que ver con que hay que extirpar al kirchnerismo de la sociedad argentina y hay que extirparlo porque es el que vino de nuevo a poner sobre el tapete y esto es lo que quieren extirpar, la memoria de que se puede luchar por los derechos. Un co-gobierno donde Macri es el mascarón de proa con la alianza Cambiemos, el grupo Clarín tomando decisiones y participando de todas las decisiones de gobierno, si ustedes leen Clarín están leyendo cables oficiales de las acciones de gobierno, y el sector corporativo del poder judicial que legitima toda esa tríada y que está generando la erosión a través de esta batalla cultural porque quieren que Cristina Fernández y Kirchner vaya a presa. Pero ojo, ojo que no se les vaya a volver en contra porque no están contando o no parecieran estar tomando dimensión de la reserva de movilización y de construcción política en una enorme cantidad de argentinos y argentinas que vamos a dar esa discusión, vamos a seguir dando esa pelea y vamos a dar nosotros nuestra propia batalla cultural, fortalecer esa batalla cultural. Y nos costó y nos está costando salir de ese shock que nos provocó esto de levantarnos a la mañana y que nuestro presidente sea Mauricio Macri. Ese shock que estamos viviendo a diario, nos cuesta salir y además nos cuesta a nosotros ocupar el lugar de oposición después de 12 años de haber sido gobierno. Y me parece que el desafío de estas convocatorias, el desafío que tenemos por delante, es ver cómo nos organizamos, cómo nos organizamos para volver, cómo nos organizamos para este contexto tan complicado hacerles frente al macrismo a la derecha que se ha instalado en nuestro país. Ayer presentamos un proyecto de ley de convocatoria popular vinculante para que sea el pueblo argentino el que diga cómo tiene que negociar el gobierno. Porque hay que escuchar la voz del pueblo para saber si estamos en el camino correcto o que estamos en el camino correcto. Que de todo lo que estuvieron conteniendo y a lo que se estuvieron oponiendo, lo que estuvieron resistiendo a estos poderes fácticos, que no sólo querían un pago, que quieren todo, quieren absolutamente todo, quieren tierra arrasada, porque quieren que todo este país sea tierra muerta para venir a picotear acá. La pesada herencia es haber tenido la creación de empleo, de trabajo registrado más grande que conoce la historia argentina, que la pesada herencia son las miles de pequeñas y medianas empresas que se crearon, que duplicaron las exigentes al momento de asumir el gobierno nuestro artístico. Toda vez que fuimos capaces de dar ese paso, que significa correr, quitarle de las manos el gobierno a la clase dominante, porque la clase dominante necesita títeres como este personaje. Macri es simplemente la marioneta que el poder económico, que la clase dominante de este país tiene instalada en la casa de gobierno. Y ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Por 400.000 votos, un sujeto se lleva el poder absoluto, absoluto. maneja el poder judicial, extorsiona al Senado diciéndole no te voy a mandar plata a los gobernadores si no me votan lo que yo quiero, deruga leyes por decreto, por decreto ley, guarda que estos no son decretos de necesidad y urgencia, los decretos de necesidad y urgencia son de necesidad y urgencia. Cuando se legisla fuera de la necesidad y urgencia, son decretos leyes como los de los gobiernos militares. El objetivo de la represión a los trabajadores de Cresta Roja, el objetivo de cuando van y balean a una murga, el objetivo es sacarnos de la calle. Ese es el objetivo. Porque en la calle es uno de los lugares, quizás el más importante, donde se cambian las relaciones de fuerza. La mejor forma de repudiar los balazos, la mejor forma de contestarle a esa agresión cobarde, la mejor forma de decirle que no nos van a detener, es que nos comprometamos al martes que viene todos a la plaza a decirle no a los buitres y que los diputados voten a favor del pueblo y no a favor de un sector despoderoso. El 24 de marzo, llenar la plaza, llenar la plaza y demostrarle que no nos han vencido, que no tenemos miedo, que vamos a seguir de pie del camino de la democracia.